Hoy me encuentro solo y derrotado Recordando como fue que te perdí Enclaustrado entre cuatro paredes Como duele no tenerte junto a mi Noches de insomnio, noches sin luna Días sin sol desde que no estas aquí Hoy me pregunto que si algún día En mis brazos podré tenerte otra vez Con mis lágrimas marco el camino Por si algún día vuelves tú Voy regando trozos de mi alma Para que me encuentres tú Voy sembrando el camino con flores Por donde camines tú Deje abierta la puerta de mi alma O si algún día vuelves tú Hoy mi barco navega en la deriva Hoy mi brújula está perdida Si no estás tú, solo tú Eres el faro que ilumina En mi alma hay noches perdidas Con tu bella luz Y noches de insomnio Noches sin luna Días sin sol desde que no estas aquí Hoy me pregunto Hoy me pregunto que si algún día En mis brazos podré tenerte otra vez Con mis lágrimas marco el camino Por si algún día vuelves tú Voy regando trozos de mi alma Para que me encuentres tú Voy sembrando el camino con flores Por donde camines tú Deje abierta la puerta de mi alma Por si algún día vuelves tú Con mis lágrimas marco el camino Por si algún día vuelves tú Voy regando trozos de mi alma Para que me encuentres tú Voy sembrando el camino con flores Por donde camines tú Deje abierta la puerta de mi alma Por si algún día vuelves tú Por si algún día vuelves tú Si de música sonidera se trata Revilla Records Es la marca líder Busca nuestro logotipo En Youtube, Spotify Y en todas las plataformas digitales Porque seguramente Es un bombazo Revilla Records Construyendo lo frio Revilla Records ols Sob coal